¿Quién habla? Emanuel Sí Me llamo Marla Marla Sí Bueno, contame Marla Bueno, a mí me preguntaron si yo quería dejar un mensaje Ajá Y no, yo que prefiero hablar con vos Porque... Estoy para decirte Ajá Que como todo machito, cis promedio que sos Orgulloso de serlo Feliz Día del Hombre Gracias Porque como si fuera necesario Tienen un día, no necesitan un día, pero lo tienen Sí, perdón, las redes sociales le estuvieron dando más importancia al Día del Inodoro Que al Día del Hombre, ¿no? Porque es lo mismo, ¿entendés? Básicamente ser un machito Sí, imagínate si fuera al revés, ¿no? Sí, es lo mismo Es lo mismo Somos un inodoro, decís Nunca puede ser Somos un inodoro, al menos vivimos en la pobre eternidad y tenemos cloacas, dale Somos un ignorante Ajá Que en pleno 2018 Cree que su género lo define en sus genitales Ah Lo que acabas de decir sobre la gente cis Es una mierda Así de simple El sexo y el género son dos cosas totalmente distintas Educame Y que vos, por supuesto Y que alguien te tiene que educar Ajá Y que vos me interpretás la biología que te dan en la primaria O sea, no tenés idea Yo malinterpreto la biología que me dan en la primaria Sí, te hace falta leer mucho Mucho para entender No, porque no es que nunca antes ese argumento No, la complejidad biológica que sustenta el enfoque de género Es mucho más complejo No, vos no llegás No te alcanza Ahora, y déjame decirte que todo tu eterno normativa No estoy tan iluminado De la cual te enorgulleces Y exhibís como si fueras un macho Que no seas más que un inodoro Felicia El macho alfa Es una idea peorra Que se metió en la cabeza El heterocatriarcado Que se va a caer Se va a caer Se va a caer Sí Se va a caer Bueno, Marla Vamos desde el principio Mis genitales, entonces No definen que yo sea hombre No, no, de ninguna manera Mis cromosomas tampoco No No, eso es No, eso es una idea muy genitalista Que ya no tiene lugar en la ciencia moderna Debe ser científica, Marla Bueno, Marla ¿Por qué? ¿Por qué yo no soy una mujer? ¿Cómo que por qué no soy una mujer? O sea Claro, o sea Si mis genitales Y mis cromosomas No definen mi género ¿Por qué yo no soy una mujer? Porque vos te autopercibís como hombre Hay una, o sea Hay una ley Marla, es cierto Ley de identidad del género Sí, sí, perfecto Yo me autopercibo como hombre, Marla Yo crecí pensando que soy un hombre Por el tropatio acá Sí, claro Pero vos justamente Hace unos segundos Dijiste que mi percepción De heteronormativa De macho alfa No es más que una idea impuesta Por el sistema heteropatial Bueno, entonces Mi autopercepción Claramente no puede ser un argumento Ya que está limitada Por la idea Que me impuso El sistema O sea, vos lo dijiste Entonces, Marla ¿Por qué yo no soy una mujer? De hecho, si me pongo a pensar La idea de jubilarme Cinco años antes que un hombre Me agrada Y si me agrada esa idea Estoy teniendo pensamientos femeninos Por lo cual Quizás soy una mujer Y la ley de identidad de género Me avalaría en este momento Podría ir y cambiarme El género Es un trámite burocrático Entonces, Marla Primero, ¿por qué asumiste mi género? Desde el comienzo de la conversación Y, por favor, Marla Porque tenés todo Marla, Marla Sin ser genitalista Explícame ¿Por qué yo no soy una mujer? Y bueno Quizás sos una mujer No lo sabes Claro, quizás soy una mujer Y quizás soy una cabra Si no hay ningún tipo De sustento objetivo En lo que vos estás diciendo Claro, claro O sea, de hecho ¿Por qué soy un ser humano? Marla, la propia definición de ser humano Es algo que fue decretado Impuesto por personas de antaño Entonces, te dejo hablar Claramente no sos lo suficientemente inteligente No tenés la educación apropiada Para entenderlo Para entenderlo ¿Vos a explicármelo? Te lo acabo de explicar No, no me lo acabás de explicar, Marla Primero que... Te lo acabo de explicar Hay una ley que se llama Ley de identidad de género Sí, perfecto Hubo ley que estaba bien matar a los judíos Hubo ley que estaba bien tener esclavos Hubo leyes De todo tipo de formas Que no tenían ningún tipo De sustento Científico Ni objetivo O sea Marla Es una lástima Yo hubiera querido que Marla Me explicara Además esa biología compleja Que yo no puedo entender No, porque Era bióloga Marla O algo Que dijo que yo malinterpretaba La biología de primaria Bueno, soy una cabra Pero o no La biología de primaria Como esSP moi